O el Deportivo de la Coruña que ha ganado en Anoeta la Real Sociedad por 3 goles a 1. Lendoiro echa cuentas y todavía cree que está a su alcance el título. Si de verdad queremos ser campeones y queremos tener Vitola de campeón es ir a ganar el Bernabéu. Nos queda todavía esa situación, al Madrid le queda también la salida a Barcelona, nosotros a recibir al Barcelona también, aparte de todos los demás encuentros que siempre son terriblemente difíciles, pero lo que no es menos cierto es que en este momento el Deportivo ha superado el Bache y el Madrid yo creo que lo tiene que pasar. Muy buenas noches, han visto el cambio de imagen del señor Lendoiro, ha perdido casi 8 kilos. Clínica de adelgazamiento, me dicen que además es recomendada por el presidente del Atlético de Madrid, el señor Gil, que sabe mucho de esas cosas, aunque parece que últimamente no las visita con frecuencia. Ya escucharon las palabras del señor Lendoiro, echa cuentas y espera el Bache del Real Madrid. Lo malo para sus intereses es que queda cada vez menos tiempo, 9 jornadas, que la distancia es importante, 6 puntos, y que el Real Madrid, lejos de sembrar dudas con su juego, las despeja. Aún así, está todavía a distancia de poder alcanzarle. El que ya ha perdido un poquito más de sitio, de lugar, es el FC Barcelona, que no ha pasado del empate a cero sin goles en un difícil campo como es el Carlos Tartiere. Por abajo, más problemas para el Atlético de Madrid. Queda en la posición número 18, antepenúltimo y en zona de promoción. A media tarde teníamos muy pocos goles, creíamos que se habían quedado atrapados en la operación retorno, pero al final se animaron y como muchos de ustedes, llegaron. Son 20 goles, estos son los resultados de la jornada. Sevilla 1, Valladolid 0, Oviedo 0, Barcelona 0, Real Sociedad 1, Deportivo de la Coruña 3, Tenerife 3, Celta 0, Valencia 2, Betis 1, Atlético de Madrid 0, Real Madrid 2, Zaragoza 3, Logroñés 0, Compostela 0, Albacete 0, Español 3, Atlético de Bilbao 1, Racing de Santander 0, Sporting de Gijón 0. Comenzaremos nuestro repaso con tres encuentros. El primero de ellos, una victoria clara contundente del Tenerife ante el Celta, a pesar de que la primera parte fue equilibrada. Tan solo un gol y hubo oportunidades para los dos equipos, pero mejoró mucho el Tenerife en la segunda y creó un sinfín de oportunidades ante la puerta contraria. El Celta terminó descomponiéndose. Seguiremos con un encuentro en los campos de Sport del Sardinero. Mal partido, empate a cero. Parece que ha habido problemas en cuanto al arbitraje de Andújar Oliver. Ha sido muy protestado por los aficionados razinguistas que le han pedido dos faltas máximas. Y comenzaremos con el Valencia-Betis. Difícil, apurada victoria del Valencia, aunque los goles llegaron a última hora, sobre todo los dos últimos, el 2-0 y el 2-1. Y los aficionados valencianistas que han encontrado una nueva figura. Un jugador con el que apenas y contaba Parreira, que a punto estuvo de irse al Español y que al final se ha quedado en Valencia para marcar goles como el que ven ustedes. 22 añitos tiene y se llama Raúl. Un nombre que sin duda está muy de moda. Raúl, 22 años, ha marcado uno de los mejores goles de la jornada. Con el Valencia-Betis comenzamos nuestro repaso. Encuentro Mitrabado y Soso en líneas generales que fue adquiriendo intensidad en la segunda parte a raíz del segundo gol del Valencia. En el primer tiempo lo más destacado fue el gol del debutante en Mestalla Raúl, un joven de 22 años que llevó sobre la espalda el 8 de la estrella ausente Milákovich. Raúl, a los 9 minutos, quebró a Ríos y enganchó un remate inalcanzable para Jaro. Con esta renta el Valencia dejó la iniciativa al Betis que no supo imprimir profundidad a su juego. Raúl volvió a probar suerte pero esta vez Jaro detuvo su lanzamiento. Los sevillanos enhebraron su primera jugada de peligro a los 30 minutos cuando Alexis, Stosic, Kowalski y Cuellar al primer toque avisaron a Zubizarreta. Poco después fue el polaco Kowalski quien sorprendió al guardameta internacional. Giner tuvo que despejar apurado ante Cuellar. Al borde del final de esta primera parte, Jaro tuvo que esforzarse ante la presencia de Pene. A poco de comenzar el segundo tiempo, a los 4 minutos, Álvaro y Vidakovich cayeron juntos en el área local en lo que Esquinas Torres, árbitro, no tuvo en consideración. El Betis, más animado, merodeó por los dominios de Zubizarreta con mayor frecuencia. Fernando, en posición correcta, sorprendió a defensa vética pero no pudo superar a Jaro. Stosic remató fulminantemente un saque de esquina. Márquez, sustituto de Alexis, lanzó a Kowalski y el remate del delantero a las manos de Zubizarreta. Raúl redondeó su buen debut con un par de jugadas por los extremos. Esta fue la primera en la que gana la carrera a Ríos, con centro atrás que atajó bien Jaro. El peligro otra vez en un saque de esquina, rematado por Ureña. Raúl, en su segunda penetración como extremo, volvió a complacer a la grava. El fallo de Jaro convirtió en peligroso el centro fácil del debutante. Y en el minuto 37, Poyatos, sustituto de Álvaro, robó un balón fácil del Betis y en jugada personal consiguió el segundo gol del Valencia. Una meritoria intervención del centrocampista jerezano que resolvió con soltura ante la pasividad de Jaro. Algunos béticos dieron por bueno el resultado y enfilaron la salida. Se perdieron lo más intenso del partido. Primero una jugada mal anulada a Penef, que por poco estaba en posición correcta. El público se enfadó mucho con Esquinas Torres. Y más cuando, poco después, en el minuto 40, pitó penalti en esta jugada en que Sabas cayó ante Giner. En la repetición se aprecia el toque leve pero suficiente de Giner a Sabas. Vidakovic transformó en el gol del Betis la máxima pena. Engaño a Zubizarreta, que aceptó contrariado el gol verde y blanco. Penef llegó con ventaja al área sevillana, pero su remate lo rechazó Jaro. Fueron los últimos y emocionantes minutos en los que se pudo alterar el marcador. Zubizarreta, que se había jugado el tipo ante Vidakovic, tuvo poco después que rechazar otro remate del Betis en esta ocasión de Menéndez. Y en el último suspiro, Sabas, sin ángulo apenas, tuvo la ocasión de un difícil empate que no se produjo. En el Sardinero, con 2.000 seguidores gigoneses en las gradas, el colegiado andaluz Andújar Oliver se empeñó con su particular forma de arbitrar en ser protagonista de un partido en el que ambos equipos se jugaban algo más que dos puntos. La difícil situación en la tabla de Racing y Sporting pareció atenazar a los jugadores de ambos equipos que se prodigaron en imprecisiones a lo largo del primer periodo, donde el conjunto de García Cuervo llevó la iniciativa en algunas fases. La primera ocasión fue para los asturianos en este lanzamiento de Sabou que despeja Ceballos. Inmediatamente la réplica de los cántabros en esta internada de Esteban Torre que cede a Ratchenko, pero el ruso envía afuera. En el minuto 26 el Racing perdía a su hombre libre Tomás, lesionado que sería sustituido tres minutos más tarde por el violorruso Zygmantovich, que ha cedido la titularidad en los últimos encuentros al exvalencianista. En el minuto 43 la Diakov pone nuevamente a prueba a Ceballos, y en el 46 la jugada polémica del encuentro. El despeje largo de Ceballos llega a los dominios de Ratchenko que se va hacia la portería rival. La salida de Ablanedo corta el avance del delantero racinguista. Penalti que fue cantado en las gradas, pero Andújar que seguía el juego a distancia no señaló nada. En la repetición puede apreciarse la falta del meta-esportinguista. Los aficionados locales, que abroncaron al árbitro insistentemente, reclamaron la pena máxima y la expulsión del metasturiano, pero Andújar no lo concedió. En la segunda mitad el Racing mejoró su juego y Ratchenko a los cuatro minutos dispuso de la mejor ocasión para los locales, pero Ablanedo salió a tiempo. Un minuto después la chilena de Kristiansen, sustituto hoy de Popov, se fue fuera. Los santanderinos parecían decididos a inaugurar el marcador, pero no estuvieron afortunados. Ratchenko, en falta directa, intenta sorprender a Ablanedo sin éxito. En el minuto 31 esta caída del delantero rusón el área es reclamada nuevamente en la grada sin éxito. Y en el 38, Quique Setién, de cabeza, vuelve a intentar perforar la meta-rival. En tiempo de descuento, después de que Andújar mostrara la cartulina amarilla al técnico García Cuervo, Hugo Pérez estuvo a punto de batir a Ceballos en este lanzamiento directo. Al final, las cosas siguen igual, con reparto de puntos entre cántabros y asturianos que deberán seguir luchando en las nueve jornadas que restan por evitar la promoción. En el heliodoro Rodríguez López, Vicente Cantatore, resolvió las dudas que inquietaban a los aficionados tinerfeños. Marcelo Ojeda volvía a la titularidad en la portería en lugar de Bullovasi y Antonio Mata ocupaba el lugar de Chemo del Solar en la dirección de juego. Rendía visita al Celta un equipo gafe para los isleños que venía además con la necesidad imperiosa de dejar algún negativo. Los primeros 45 minutos fueron malos, la mejor oportunidad para los gallegos en esa acción de Goudel. El Tenerife llegaba tímidamente a la meta de Villanueva. Pichir remata fuera. En el minuto 44 vino el 1-0. Ramis remata de cabeza ese espléndido servicio. Era la primera gran oportunidad de los tinerfeños. En la segunda mitad el partido cambió radicalmente. En los célticos un protagonista negativo en Villanueva. Por dos veces entregó el balón al contrario. En el minuto 53 se anuló esta jugada por clara mano de Juan Antonio Pichy que se ayuda con el brazo. El Tenerife estaba volcado sobre el área de los gallegos. Juan L manda el balón fuera y Paqui no llega a ese por muy poco. En el minuto 64 una inexplicable jugada de los hombres de Cantatore. En una acción ensayada ningún jugador llega a tocar el balón. Tres minutos más tarde una gran oportunidad para el internacional Pichy. Con Villanueva ya batido. Pachi Salinas despeja finalmente. Sin embargo en el posterior saque de esquina Pichy se iba a aprovechar ese tremendo error de Villanueva. Entre Pichy y Chano obstaculizan la labor defensiva. Con el 2 a 0 el Tenerife no se conformó. Dos minutos después Pichy manda el balón al palo. La jugada continuó y en el remate de Felipe pudo haber mano de un defensa. La repetición no aclara este posible penalti. En el minuto 75 llegó el tercer gol de la tarde. Sin duda el mejor de todos. Su autor Nacho Conte. El pase de Chano al que no acosa ningún defensor es espléndido. Lo mismo que el control y posterior remate de Conte. El guardameta Villanueva quiso enmendar su desgraciada actuación con una soberbia parada a tiro de Juan L. Pero el marcador era ya muy claro. Y la última jugada del partido tuvo nuevamente a Pichy como protagonista. Solo ante el portero manda el balón fuera. 3 a 0 resultado final. Un marcador que ha sido justo con el juego desplegado por el Tenerife en la segunda mitad. Lo que le permite seguir aspirando a los puestos de UEFA. También el español que es el peor equipo por lo menos hasta el momento en lo que va de liga para el Athletic Club de Bilbao. El español ha repetido el mismo marcador que consiguió en el partido de ida allí en San Mamés. Allí fue 1-3, hoy 3-1. Con la nota añadida de que ha tenido que superar el gol inicial marcado por los rojiblancos. El Real Madrid ha podido presenciar relajado, cómodo esta jornada después de su 2 a 0 en el Vicente Calderón. El Atlético de Madrid que salió fulgurante con dos claras ocasiones terminó perdiéndose ante la indiferencia de los suyos. El bigoleador Zamorano y el entrenador Valdano ven más cerca el título. Bueno, día a día que van pasando los partidos vemos que nos vamos afiatando mucho más como líderes. Nos sentimos mucho más campeón, pero hasta que matemáticamente no lo seamos, nosotros no bajaremos el ritmo. Este tipo de resultados son tan contundentes que nos van acercando cada vez más al campeonato. Son 16 positivos ya, pero el tema es recuperar nuestros valores futbolísticos, volver a jugar muy bien al fútbol. En cambio el que lo ve más lejos es Johan Cruyff. Así lo ha manifestado después de su partido de hoy en el Carlos Tartier. Empate a cero, con mucha lucha, más ganas, pero poca calidad, ha dicho el entrenador del FC Barcelona. Por lo menos habrá llevado una alegría y es que uno de los debutantes en la portería del FC Barcelona, Angoy, ha hecho un buen encuentro. Ya saben ustedes que Angoy es familia de Johan Cruyff, Cruyff es su suegro. Y Angoy ha estado francamente bien bajo los palos. Ha intervenido en varias ocasiones, como ven ustedes, a ese tiro de Prosineki con efectividad. A pesar de todo, Cruyff no estaba muy satisfecho. Para nosotros cada día o cada semana casi la ECO es más grande, entonces es más difícil o casi imposible. Por lo tanto, tienes que conseguir lo que puedes. Comenzamos precisamente con ese empate sin goles del Carlos Tartiere. Un Oviedo precavido y un Barcelona conformista se repartieron los puntos del partido. La ausencia de Jokánovic se nota demasiado en la medular Carballona como para andarle con florituras al Barça. Así y todo, las mejores ocasiones tuvieron color azul. El joven Oli pone en aprietos a un segurísimo Angoy a los pocos minutos. Cinco exactamente. Otra vez el remate del nuevo descubrimiento de Antic. La respuesta a cargo de Vaquero no se hace esperar ni un par de minutos. La salida en falso de Mora facilita el remate del capitán barcelonista. Una de las mejores oportunidades a los nueve minutos. Libre indirecto dentro del área azulgrana. Dispara durísimo Robert Prosineski y se luce en el rechace Angoy. El balón termina en saque de esquina que se lanzaría sin consecuencias. Observen en la repetición la dureza y la colocación del tiro y la gran intervención del teórico tercer portero del Barcelona. Carlos, que a causa de la jugada que van a ver tendría que abandonar el encuentro, remata en difícil escorzo sin demasiados problemas para el guardameta catalán. De nuevo la réplica a cargo de Vaquero. Su remate de cabeza acaricia el poste de la meta de Mora. La repetición nos permite observar la limpieza en la espectacular elevación del jugador blaugrana. En la segunda parte el conformismo de los contendientes se hizo más ostensible y salvó este disparo lejano de Stoikov a los 14 minutos. Esta colada de Berto, incansable durante toda la tarde como siempre que la defensa catalana envía a córner cuando Yaoli se aprestaba al remate. Y este cabezazo de Cristóbal casi con el partido finalizado, poco más hay que contar de un encuentro que se jugó casi siempre en su totalidad en el centro del terreno. Desde este ángulo se puede ver el hueco que dejaba Angoy a su izquierda y el acrobático salto de Cristóbal que hacía muy difícil acertar con la dirección exacta del remate. No obstante y según todas las apariencias el 50-50 deja satisfechos a Carballones y Catalanes. Dos teóricos aspirantes a esas plazas para las que muchos se creen capacitados que dan paso a jugar la próxima temporada la Copa de la UEFA. Con Julen Guerrero como bajada más significativa en el Atleti donde no juega desde el 12 de marzo, aunque el día 29 jugó unos minutos con la selección. Alkiza ensayó el disparo a los 9 minutos de juego. La jugada del primer gol. Koiko para Alkiza, este juega a la izquierda con Garitano y su envío perfecto al centro del área pequeña lo remata Valverde de cabeza consiguiendo el primer gol. Un gol extraño porque el esférico toca primero en el poste, da en el cuerpo del guardameta Toni y se introduce en la portería. Comenzó a presionar al español y crearon oportunidades. A los 17 minutos dispara a Lardín a pase de Radio Choyo que acaba en córner. A los 28 minutos oportunidad del rumano Radio Choyo después de esta jugada con su envío que detiene Toni. A los 32 minutos en la presión del español Arteaga. Roberto toca de cabeza, balón para Francisco que envía en profundidad y no llega el rumano al remate. A punto de cumplirse el final de la primera parte juega Radio Choyo. El balón desde el fondo del área del Atleti de Bilbao llega a los pies de Francisco. Este dispara, toca en la Ranzar y se introduce en la portería engañando a Valencia después de que el balón hubiera tocado en su compañero. Pese al gesto de José Antonio Camacho al inicio de la segunda parte poco le duraría el disgusto porque Pancheta consigue rematar a la salida de un córner el envío que le había hecho Radio Choyo. Era el 2-1 y fue el principio del fin del encuentro. Francisco remata alto a los 10 minutos e interpreta a continuación a la perfección el papel asignado en la pared con Lardín que es el comienzo del tercer gol. Lardín para Francisco, este le envía al fondo y bate por debajo de las piernas al guardameta Valencia. A punto de llegar a la media hora de juego, el Atleti de Bilbao comienza a crear nuevas oportunidades. La mejor de ellas es esta que interpretan Goicochea por la parte derecha del ataque con centro largo que remata Valverde y detiene a la perfección Tony. Amorortu contempla con disgusto un partido que fue tosco y feo en su tramo final. El juego decayó y todos parecieron descentrados. La última jugada del partido la protagonizaron Radio Choyo con el centro, Lardín con el remate y Valencia con la parada. El derbi del Calderón tiene un comienzo engañoso. No se ha cumplido un minuto de juego y el Atlético parece el líder de la liga. Gelli remata fuera tras la internada de Koseski. Segundos después vuelve a sorprender el equipo de Basile. Bullo detiene el disparo de Dobrovolski. El Madrid tarda unos minutos en tomarle el aire al partido. Juega Martín Vázquez y dispara a Laudrup. Laudrup afila su precisión al tiempo que el Real se adueña del juego. Golpea a Amavisca, pero López evita el gol. López tuvo muchos problemas para detener a Amavisca y el jugador del Madrid sufrió para mantener su integridad ante el defensor atlético, que vio aquí la cartulina amarilla. Minuto 29. El Madrid maneja la pelota que persigue sin éxito el Atlético. Laudrup descubre el gol y Zamorano marca el primer tanto del partido. El gol llega en la fase más blanca de juego. Es el vigésimo tercer tanto de Zamorano en la liga. El gol del chileno hunde al Atlético. Dobrovolski falla en el pase. Y Amavisca se queda muy cerca del segundo tanto del Madrid. Comienza el segundo tiempo. El partido se alborota y del desorden saca provecho el equipo de Basile. Después de otro titubeante comienzo, el Madrid ejerce su autoridad. Golpea a Hierro. El derbi deja al descubierto todas las diferencias. El Real domina, maneja el balón y enseña su clase. Mientras, el Atlético avanza entre tinieblas. Es pura decepción. Fernández Marín pita aquí falta de López. La falta sobre Amavisca. Abel coloca la barrera en el palo derecho. Después se va al izquierdo. Y por ahí, por la izquierda, le bate Zamorano. Es el segundo gol del Real y el vigésimo cuarto del chileno. Transcurría el minuto 25. Redondo toca en corto y dispara Zamorano. El Atlético mantiene una preocupante falta de destreza en ataque. Como a la conclusión del encuentro reconoció el propio entrenador, Alfio Basile. Gelli culmina este avance de su equipo con un centro chut, pero despeja a Bullo. Y para terminar, un buen disparo de Koseski, que encuentra la implacable seguridad del guardameta del Real. El derbi ensanchó la grieta. El Madrid sigue firme en la cima, mientras el Atlético, triste Atlético, solo camina hacia el desencanto. Cuatro encuentros nos quedan aún por observar. Entre ellos, la victoria a domicilio más sonada. La del Deportivo de la Coruña en Anoeta ante la Real Sociedad. Pero también han sucedido bastantes cosas dignas de ser mencionadas. Entre ellas, un hombre que escribe su nombre por vez primera en esta temporada como goleador. Es un veterano. Se conoce ya media España. Se llama Juanito. De Las Palmas al Zaragoza, al Atlético de Madrid y finalmente al Sevilla. Primer gol de la temporada. Importante para el Sevilla. Y veremos los goles en Anoeta. Cuatro, pero pudieron ser muchos más. Y si no, cuenten ustedes los postes. Ese primero, este segundo y el más claro y contundente, este remate de Imanol. En unos instantes se lo contamos. Seguimos con ustedes en directo. Pero el Zaragoza está ya preparando su choque semifinal de la Recopa Europea ante el Chelsea el próximo jueves. Ayer no tuvo ningún problema en batir al Logroñés por tres goles a cero. Muy difícil ver fútbol hoy en Compostela. Un vendaval tremendo que hizo realmente complicado el manejo del balón. Empate a cero, aunque hubo alguna oportunidad, muy poca. Pero van a ver ustedes la más clara. Y no se despisten, porque es un defensa del Albacete quien va a rematar formidablemente sobre su propia puerta. Esa fue la oportunidad más clara. Pero observen uno de los penaltis más claros que llevamos vistos. Es Velodedici el que remata a Zucker. La mano no la vio el árbitro. Y finalmente tenemos el encuentro de Anoeta, Real Sociedad Deportivo de la Coruña, con varios espectadores. Ahí tienen ustedes a John Benjamin Tosak y Javier Clemente. Seguro que se han echado esta misma mañana unos hoyitos al golf. Y abajo, en el césped, un duelo deportivo especial. Codro, uno de los goleadores de la Primera División Española, y Liaño. Mira que lo intentó Codro, pero hoy estaba un super guardameta. Liaño le ganó la baza. Vamos a comenzar con el encuentro del Satchen-Pizjuán-Sevilla-Valladolid. Victoria del Sevilla. Las primeras ocasiones del Sevilla hicieron presagiar una tarde de buen fútbol, pero nada más lejos de la realidad. A Zucker en el minuto uno, Velodedici, le sacó con el brazo izquierdo ese remate de gol. Ni el árbitro, el hacia redondo, ni el auxiliar de la banda, apreciaron la infracción. Sin ser agobiante, la presión del Sevilla provocó ocasiones. Corner cerrado de Zucker. El remate de Moazir llevaba más intención que peligrosidad. En otro saque de esquina, Moya pudo inaugurar el marcador. Lo impidió debajo del larguero Ferreres. El Valladolid vivió en la primera parte del contraataque. Mostraba buenos conceptos, pero nula definición. Urban se cruzó el campo para lanzar con escasa intención. En la segunda parte, el Sevilla jugó por la banda derecha. Los 30 grados del Sánchez-Pizjuán invitaban. Moya sirvió a Marcos, quien remató por encima del larguero. A partir de ese minuto tres, el Sevilla encadenó sus mejores ocasiones. Dumitrescu, la parada de César. Zucker, negado con la portería, fue recriminado por sus compañeros. Moya estaba perfectamente situado, pero el croata prefirió la jugada individual. En el minuto 22 de la segunda parte, llegó el gol del Sevilla. Ahí tiene Juanito. Dumitrescu, vota el córner, Pedro remata. Y el rechace de César lo aprovechó Juanito. El gol del Sevilla provocó los cambios en el Valladolid, pero el dominio siguió siendo del Sevilla. Zucker buscó el gol, al igual que un activo Dumitrescu. En esta ocasión, a pase de Moya. En el minuto 40, Belodidici cruzó el centro del campo para asustar a Unzue con ese remate de cabeza. En el minuto 48, Iñaki sirvió ese pase y Juanito salvó la ocasión del Valladolid. 1-0. El Sevilla sigue pensando en la UEFA, en Valladolid, en alcanzar la promoción. El Real Zaragoza, con la mirada fija en el horizonte londinense, se impuso con comodidad al Legroñés, casi sin bajar del autobús, el mismo vehículo que el conjunto riojano cruzó ante su portal para evitar una goleada histórica. La estrategia de los argoneses fue sencilla. El propósito era dar carpetazo al partido cuanto antes, con el fin de reservar energías para el desembarco del jueves en el Támesis. Y el objetivo se cumplió a los 18 minutos, con este remate de Aguado que significaba el primer tanto de la noche. Aguado interpretó la vocación ofensiva de un zaguero. Su remate abrió el camino hacia la goleada. El Zaragoza, sin despeinarse a pesar del fuerte viento, colocó a su rival contra las cuerdas. El Legroñés fue un sparring que encajó un amplio repertorio de golpes. El gol amenazaba cada instante el portal riojano, hasta que Poyet saltó por encima de la muralla y su testarazo se convirtió en el 2-0. Poyet superó en su vuelo el bloque riojano y el esférico se encaminó hacia las mallas después de acariciar el travesaño. A pesar de la derrota, Vergara fue el jugador más destacado del Legroñés. Su actuación impidió que la goleada fuese más amplia. Las ocasiones riojanas se redujeron a la mínima expresión. José Ignacio vio de cerca a Juanmi, pero no encontró el esférico. En la recta final de esta primera parte, Pardezza pudo poner al público en pie en esta jugada que Navarro salvó cuando el esférico llevaba rumbo de gol. La suerte no acompañó al Zaragoza como podrán observar. Snyder golpea al esférico con toda el alma y la madera se interpone en su deseo. Geli empalma el rechace y el cuero se pierde por la línea de fondo. Geli inició la jugada del tercer gol con este pase en profundidad sobre Loreto. Vergara saca la mano para desviar la trayectoria y Snyder libre de marcaje, tan solo tiene que empujar el esférico. El delantero argentino estuvo muy activo durante todo el partido y encontró la recompensa en el tercer gol. En el minuto 89 la pizarra se trasladó al césped en la jugada más brillante de la noche. Encaje de bolillos a primer toque, pero a Pardezza le faltaron unos cuantos centímetros para colocar la guinda a la goleada. Compostela y Albacete plantean el partido con muchas precauciones, excesivamente preocupados por puntuar al precio que fuera y el precio fue el escaso juego que se vio a lo largo del encuentro. Hay en el Compostela mayor talante ofensivo y se aproxima con más peligro al área. En esta jugada centra Fabiano, pero Coco despeja a córner. Más empeñado en su tarea defensiva, el Albacete ataca muy poco. A los 29 minutos, Salazar dispara desde lejos. Arbitra el partido García Aranda, a quien los seguidores gallegos le reclaman en esta jugada penalti a Lecumberri. Entran Manolo y Yelica. El Albacete deja muy pocos espacios en defensa. Por uno de ellos se cuela Llorente, que centra, aunque Ojen remata alto. La primera parte finaliza con un disparo lejano de Oscar. El nigeriano Ojen acumula las mejores oportunidades gallegas. Son imágenes ya del segundo tiempo. Fernando Santos no parece muy conforme con sus jugadores. Su enfado podría ser mayor si Iru no atrapa este disparo de Salazar. En los últimos minutos el Albacete juega un poco más al empate y el Compostela gana espacio, pero no precisión. Fabiano remata alto. Al final el partido se embarulla, con un Compostela desesperado que pudo desequilibrar el marcador con el tiempo reglamentado cumplido. Centra Llorente. Pero Moure reacciona con lentitud y da tiempo a la actuación de la defensa. Final del partido. Peleó más por el gol el Compostela, aunque el empate fue bien recibido por ambos equipos. El Deportivo fue mejor que la Real. Ganó por 3 a 1 en Anoita. A los 12 minutos el guardameta Alberto detiene el lanzamiento de López Recarte. Codro fue agarrado levemente por Rivera y se dejó caer después. El árbitro ordenó continuar pese a las protestas del delantero bosnio. El mejor atacante realista una vez más, aunque no marcara en este encuentro y quisiera forzar el penalti. Un despeje de la defensa del Deportivo permite la contra de Manjarín con Aldana. Tras la pared a la que ayuda un rival, cambio de Aldana a la otra banda y primer tanto de Frank. Hoy, bigoleador. Inalcanzable el lugar que encuentra Frank camino de la red. La Real disfrutó de sus mejores ocasiones con el juego aéreo. A la salida del córner, se adelanta Rivera a Codro esta vez. El resultado desfavorable hizo a la Real apretar en los últimos minutos de la primera parte. El balón bombeado de De Pedro no llega y Manol y la vista del portero liaño con prueba que dio en el poste. Codro entre Recarte y Boro. Derriba a Boro en falta y lento en su aproximación a la portería permite que Recarte llegue desde atrás y despeje. En el comienzo de la segunda mitad, más codicia del equipo Donostiarra, que a los tres minutos dispone de esta doble ocasión. De Imanol y de Codro. Fruto de la presión realista llega a los cuatro minutos por alto el empate. Saca desde la esquina de Pedro, cabecea desde el segundo poste Iriáquez y marca Imanol. Guiaño no salta. Pero solo cinco minutos después, tarda Loren en despejar. Fran rápido, se hace con la pelota, envía entre las piernas de Alberto y consigue el 2 a 1 con la ayuda de Picabea que empuja la red. El juego aéreo creó muchos problemas a la defensa del deportivo. Picabea sin dificultad al poste. El enfado del entrenador gallego Arsenio no logra la organización en defensa del deportivo. Centro alto de Carpin e Imanol encuentra otra vez la madera. El equipo gallego comenzó a hacer su mejor contragolpe. Nando adelanta a José Ramón que se acababa de incorporar y Alberto impide que el centro llegue a Bebeto. El libre Jukic. Gris durante el partido sale de su zona. Levanta el balón detrás de la defensa rival y Bebeto genial supera al portero y marca a puerta vacía. El delantero brasileño logra en un solo toque un control inverosímil y pasar al portero. El definitivo 3 a 1 y su duodécimo gol en la temporada. Hasta el final del partido dos ocasiones por bando y dos paradas de los respectivos guardametas. Sensacional Liaño a la doble oportunidad de Codro. E igualmente eficaz Alberto. Ante Bebeto primero y más tarde en jugada trenzada del Deportivo ante Manjarino. Con Santa María Uzqueda como árbitro el Deportivo no ha perdido ningún encuentro. Merecido su triunfo en Anoita. Vieron ustedes qué gol el de Bebeto. Genial, sin duda alguna. El pase kilométrico de Jukic. Aproximadamente unos 50 metros y ese control tan especial que hace Bebeto para poder encarar al portero. Bebeto es quien ha conseguido el gol de la jornada. Un Bebeto que parece renacer con el buen tiempo, con el sol, con la primavera. La figura de la jornada es para el máximo goleador de la liga. Zamorano y sus dos goles ayer en el Vicente Calderón. Y en cuanto a la polémica nos vamos a tener que quedar con lo que ha sucedido en los campos de sport del Sardinero en Santander. En el Sardinero de Santander se le protestó a Andújar Oliver esta acción de hablanedos sobre el delantero centro racinguista Ratchenko. En principio parece que la mano izquierda del guardameta contacta con la pierna izquierda del delantero. Lo vemos una vez más. El partido finalizó con empate a cero y el público exteriorizó su enfado con esta apañolada. Fíjense en el fenomenal pase de Diukis de las que ya no se ven por cierto y que me dicen del control del brasileño Bebeto. El goleador deportivista está en racha después de los tres goles del pasado domingo. Toca el balón lo justo para salvar la acción del guardameta Donostiarra Alberto. Bebeto suma ya con este tanto 12 goles en la liga. Esta semana no podía ser otro el pichichi de la liga española Iván Zamorano. Sin duda ayer fue el hombre más importante del Real Madrid. Su instinto goleador y su habilidad en jugadas ensayadas le acreditan como el mejor de la jornada. Un pichichi en solitario con 24 goles.